La escogencia se realizó en el Congreso Nacional, en una histórica reunión en la que estuvieron presentes 145 legisladores oficialistas. Luis Baez era el vicevocero y Jacqueline Fernández, secretaria del bloque parlamentario. Tras ser juramentado, el reelecto diputado por Peravia agradeció a sus compañeros de partido por valorar su trabajo y tomarlo en consideración para esa posición. Con más de 33.000 votos a su favor, Luis Baez fue uno de los diputados más votados del país en las recién pasadas elecciones presidenciales y congresuales celebradas el 19 de mayo pasado.